Muy buenos días, estamos aquí, que están ahorita hablando de un problemita, del cual los negocios de aquí, de esta área, que es donde está el cloro de yates, Mananza, Fiesta, y aquí Manzanillo, que es donde todos estos negocios y todo esto, por favor turístico, ha quebrado el perón y camin, porque la gente no tiene polvo, no tiene molestias, si no viene, si han parado las horas, si han sido perjudicados, platicen con las dos, no hagan el perista, por favor, en su nombre. Con todo gusto, yo soy Francisco Aguilar y soy el coordinador, uno de los coordinadores, de los empresarios que están del Zócalo a la bodega. Somos pequeños comerciantes, pequeños negocios, nos llaman negocios, que tenemos un derecho para manifestarnos, porque la empresa, la constructora CEMEX no cumple. Queremos que las obras se adquieren para que lo menos posible se nos afecte. El gobierno tampoco hace caso. Ya tenemos dos manifestaciones, y hasta ahorita nadie nos recibe, nadie dice, yo soy gobierno. Y ya han hecho la empresa lo que ha querido. Por ejemplo, en esta calle de aquí, de Palma, es por donde entra el turismo para la quebrada. Y resulta, y ya la abrieron, tiene cuatro días que están paradas las máquinas. Y ese es el acceso para la quebrada. Entonces, esto es de veras inaudito que no haya ninguna autoridad, ni turística, ni del municipio, ni estatal, que diga, oiga, no cierran esa calle porque es para el turismo. No, tiene una semana completa, paradas las máquinas, y nadie dice, aquí estoy. Entre más duren las obras, más nos afectan el negocio. Por esa razón, hacemos un llamado al señor gobernador, que seguramente no sabe de esto, para que nos reciba y le digamos, debido a vos, cuáles son los problemas. Ahora, quiero que nosotros pedimos, pedimos dos cosas concretamente. Una, que se agilicen las obras para que los negocios sean menos afectados. Segunda, que se nos entendice, hay muchísimos negocios que están quebrando. Y están quebrando, no solamente el negocio, porque tienen los trabajadores. Y cada trabajador es una familia que se está quedando sin su trabajo, sin su alimento. Por esa razón pedimos la indemnización. Si nosotros tomamos en consideración, todos los que han ido cerrando ya, pues es muchísima gente la que queda sin trabajo. Hablamos de trabajadores, y hablamos también de gente que tiene su negocio. Así que, hoy hacemos un llamado al gobernador, para estas dos peticiones en concreto. Y es todo el que nos escucha el señor gobernador, que se tocó un poquito su corazón. Cuando estaba en campaña, ustedes lo apoyaron, ¿verdad? Así es. Sí, señor, pues ya no hay nada que agregar. Muchísimas gracias. ¿Qué nombre, por favor? Luis Martínez. Un servidor. Francisco Aguilar, por favor. Muchas gracias, presidente. Somos los coordinadores de los empresarios, pequeños empresarios, de Zócalo a Caleta. Gracias.